cuando lo has pasado lo he descargado sin oírlo digo quiero saber que no me gusta aquí está el técnico de sonido es que aquí pensáis que es un programa de mierda aquí tenemos técnico de sonido y todo esto es una una barbaridad bueno durne que que trae y soy que tenemos que nos pasa que tenemos que tenemos que tenemos bueno pues hoy vengo hoy no me veo no sé qué pasa las que atascada control por favor control control técnico gracias control 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 bueno pues nada hoy vengo a presentar uno de mis dibujantes favoritos nacionales bueno jodas fíjate que te iba a decir que lo trajeras ya sé quién es bueno sí sí claro ya hemos hablado un poco o sea que sí la verdad es que es uno de mis talones de aquiles con mucha diferencia y la verdad no voy a ser imparcial en objetiva ni lo quiero ser vaya es así y bueno la obra que vengo a presentar no es de sus más conocidas igual entre entre la gente que os sigue y tal porque es de la primera época pero bueno él es david rubín y lo que voy a presentar es cuaderno de tormentas entonces bueno pues este tío ya sabemos que es un tío joven bueno de hecho es un año más joven que yo diré sí más o menos y bueno pues para mí tiene una primera época antes del héroe y todo esto que es como un poco llama su madurez y tal es muy interesante y bueno pues el cuaderno de tormentas habla yo para que veáis un poco el dibujo que tiene mientras va hablando turne bueno esta es la portada original de su edición hay hecha en 2008 sabes qué pasa con rubín que tú tú no dices quién es tú haces así con el cómic y dices el rubín sí es que lo bueno que tiene es que tiene un estilo muy especial muy personal no se parece a casi nada y la verdad es que a mí me atrapó bastante sobre todo yo ya tenía otras otros cómics suyos como el circo del desaliento y la tetería del oso malayo que era una recopilación de historias cortas y tal en blanco y negro él se autorretrata en sus cómics que es a mí ya lo que me acabó de matar y de y de bueno la verdad es que me llamó mucho la atención y digamos que captó toda mi atención sobre todo por eso no porque creo que hay que tener mucho valor y bueno ser muy osado muy controvertido como es él para digamos ponerse él en la palestra y retratarse no buscar ninguna o sea ningún escudo a través de un personaje y digamos para para dibujarse a sí mismo y sus cosas entonces bueno el cómic empieza que es muy interesante con una especie de dibujo que es una especie de parece un juego de la oca que vas pasando por diferentes casillas porque bueno pues la temática un poco de esto pues crónicas de desambular de de ambulares por ciudad espanto entonces ese hombre pues narra un poco digamos la historia de un dibujante de cómics que de repente después de haber tenido éxito y haber sido premiado por se queda sin inspiración y entonces de repente en medio de una tarde cualquiera pues dibujando se le aparece como un demonio digamos que bueno hace como una especie le propone un pacto no una especie de pacto con el diablo para llevarle a ciudad de espanto para hacerle recuperar su inspiración y pues decirle que pues que si le acompaña va a tener cosas que contar y y bueno pues nuevas historias para escribir no y entonces de eso trata entonces ya se mete en esta historia empieza con un dibujo en blanco negro y rojo a mí con esto ya me gana porque la verdad es que yo soy una apasionada del blanco negro y auténtica obsesión con el rojo entonces pues bueno empieza digamos a entrar en esta ciudad a través de estos dibujos y bueno pues se nota mucho que bueno pues aparte de que tiene un trabajo muy personal pues tiene una paleta muy colorida sobre todo tiene una gama de rojos bastante subida y haya gente que esto no le gusta pero bueno a mí particularmente me encanta me flipa me flipa lo que hace con los colores ya no sólo con los rojos y yo veo cuando hace temas cósmicos sobre todo en en black hammer antes del que te he enseñado el ser lo que esté hay una hay un con que dibuja el no sé es el tomo 3 creo que es hay un momento que es un momento que cuando pasas dices hostia es rubín en la paleta colores era como qué cojones tío qué puto amo ha hecho con los putos colores aquí o sea es una pasada el cómo hace el contraste con los mismos colores como hace ese contraste que yo no sé qué nombre tiene eso es un contraste muy raro que me flipa ese contraste me flipa si la verdad es que ya os digo o sea es que hace unos colores muy marcados y bueno pues se habla un poco es una obra muy personal muy particular el en concreto digamos que se retrata mucho aquí y eso que llama poderosamente la atención porque digamos que es un poco como que se desnuda y se abre y se plasma a sí mismo en un momento crítico de su vida que creía que a lo mejor esto le podía pasar no antes de llegar pues a otros cómics que ha seguido porque tiene una larga trayectoria pues que la han catapultado más a la fama haciendo colaboraciones pues americanas con polpo con jeff limay todo esto y bueno pues en fin pero bueno que lo que va pasando más o menos un poco a través de la historia está aquí digamos que plasma un mundo que se llama ciudad espanto en el cual él recoge todos sus miedos esos frustraciones pues bueno pues saltos al pasado le de repente le vienen fantasmas del pasado y bueno pues a nivel artístico la verdad es que para mí no tiene desperdicio y bueno pues va pasando por diferentes pasos de su miedo bueno pues enamora se desenamora pues cosas que le afectan cosas que le importan o sea digamos que es un poco el rubín más visceral que ya de por sí lo es mucho o sea porque es un tío bastante espontáneo muy salvaje muy crítico muy controvertido es odiado llamado a partes iguales por su manera de ser es como canalla rebelde y es muy es muy pañero pero a mí precisamente es lo que me apasiona un poco de su persona y a él como dibujante no porque los tiene cuadrados muchas veces no o sea hace un poco lo que quiere es muy anárquico y sobre todo pues refleja ese salvajismo que a veces me falta un poco encontrar en muchos muchos dibujantes y en muchos cómics bueno mismamente ir a cualquier firma suya que es de los pocos a los que ido a la firma pues es un poco impredecible o sea incontenible vamos o sea no no se puede controlar o sea es un tío que es muy a bocajarro y no puede evitar ser como es me siento muchas veces identificada con él porque yo también soy un poco así e incluso ese rollo chulesco que tiene y tal y la verdad es que lo refleja muy bien en la obra y bueno pues va pasando pues por diferentes procesos y por diferentes miedos por diferentes monstruos que son los que a todos se nos presentan en un momento a lo largo de nuestra vida por recordando cosas que podíamos haber hecho que no hemos hecho pues cosas que se quedan en el olvido y entonces todo eso lo plasma a través de un personaje de dibujante de cómic que en el fondo es él es el mismo no creo que fue muy osado y la verdad es que a este cómic le tengo una especie de un especial cariño y me encanta por eso porque creo que nadie hace esto y está muy bien que de repente alguien es como que te muestra así todo así de frente no está dedicado y firma este no el de 2008 no pero 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 él hace una redicción él hace una redicción porque bueno este comis se dejó de hacer lo edita planeta en pastadura bueno pues como todo lo que tengo yo así en plan el frijismo auténtico sin tapaduras esto esto valía como unos 20 euritos o así y luego diez años después como había gente que igual investigando después de ver su trayectoria más a partir del héroe view world de gran hotel abismo y bueno serlo con frank este otras cosas que hace se pone a mirar hacia atrás no y decide volver a reeditarlo diez años después en 2018 y hace un nuevo cuaderno de tormentas que en realidad pues bueno es una redicción con una pasta distinta y luego lo vuelve a colorear por dentro o sea sube incluso a veces las gamas de los colores y de los rojos y bueno pues lo hace un poco diferente luego al final pues mete unos extras porque esto en realidad se lo hace como en un principio como pequeñas viñetas para una web que tenía y bueno esos son los extras un poco que mete al final porque tiene un montón de personajes muy muy interesante hacen muchos paralelismos en relación pues a sus diferentes fantasmas y la verdad es que es muy curioso es muy original y y bueno la verdad es que merece la pena todo ese que edita planeta también ese cómic lo redita planeta esto ya lo lo redita es tiberry como casi todo lo que él hace o sea además si él es autor completo o sea colorea dibuja o sea es el guionista es un autor muy prolífico la verdad es que no pasa un año sin que haga algún tipo de colaboración o de diferentes cosas y bueno según tengo entendido después de la última vez que tuve ocasión de estar a una firma suya en el cómic derecho que estaba bueno yo iba con una colaboración que ha hecho una portada del batman este aniversario pues comentó que bueno pues que está creando ahora un nuevo cómic que bueno tiene más que ver con su primera época y que le está quemando por dentro las entrañas y que tiene muchas ganas de dibujar y de sacar y que por eso se va a llamar el fuego que bueno creo que por lo que he leído en comentarios suyos de facebook y demás se va a retrasar un poquito más de lo que él esperaba pero al final lo sacará y tiene muchísimas ganas porque quiere un poco volver a como era él y y demás porque bueno es que tiene mil cosas chulas héroes antihéroes o sea todo y aparte es que tiene una manera de dibujar y de diseño artístico que es bastante original y personal bueno pues bueno reseñaré cualquier otro que quieras pero porque la verdad ya te digo o sea me gusta prácticamente todo hay cosas que me gusta más otras menos a este le tengo muchísimo cariño por eso porque ese sí está afirmado no hay que no te enseñan la firma te vas por la rama no sea la firma hostia tú me enrollo que me enrollo que guapa coño que caña tú ahí se tira un rato no sí bueno se tira un rato aunque bueno yo tengo una una anécdota que en la primera firma suya que fui que fue con él cuando él sacó el big wolf que está leyenda nórdica y tal que hace pues en colaboración de santiago garcía bueno yo era la única chica en la en la fila y tal que bueno que no era la típica novia que acompañaba o sea la típica novia que acompañaba el típico novio friki que está allí entonces yo estaba viendo de súper dibujos sangrientos ahí delante mío que estaba haciendo yo que viene y se me estaba poniendo los ojos a ver qué me hace a mí y de repente llegué yo y me empezó a dibujar una especie de camafeo como una wonder woman bueno esta anécdota no lo sabe él nunca se lo he dicho ahora igual sí ahora igual sí bueno si lo ve y tal pero bueno pues me dijo un camafeo con una wonder woman y yo con cara así de pero que tengo pinta yo de salvar el mundo no me digas tampoco como mal y yo digo pero por qué me haría a mí esto y tal yo esperaba algo más como más que vino y bueno me fui un poco así como en plan no sé si hacer y cerrar el libro no que no esperan y que se seque pero bueno sí le debes a durne un dibujo sangriento tengo varias aleatorias suyas lo que pasa es que bueno supongo que intento ser un poco más fino por tratarse de una chica en concreto de una dama pero es que es una dama es que por eso te digo que me siento muy identificada con él porque es que tenemos bastante en común así de viscerales y un poco macarrías chulescos y tal y bueno pues se lo consiento está bien no pasa nada que nada que muchas gracias que nos vemos en un rato claro por supuesto hasta ahora y